muchas gracias por estar conmigo un rato, es un placer porque me he divertido mucho con la serie conociéndolos más a ustedes sobre eso y quiero empezar con Alessandra ¿cómo le haces para batallar con tanta familia? buena pregunta unas gotitas de ribo la verdad cada vez es más fácil si hubo un tiempo en el que fue complicado pero cada vez es más fácil y mucho de mucho de ello es gracias a estos viajes a través de los cuales nos hemos conocido mucho mejor a través de los cuales nos entendemos más nos respetamos más nos damos ahora cada quien en nuestro lugar creo que hemos aprendido y crecido mucho como familia a través de estos viajes y hoy estamos en un lugar mucho más sano y sólido entonces si en algún momento fue difícil ya no lo es la verdad es interesante porque eso es una de mis preguntas porque algo que me ha gustado en la serie es a que veo más episodios esos son comentarios que ustedes hacen oh a mi papá le gusta así a mi hermano le gusta así y vamos a vamos a estar haciendo cambios para ustedes que ha sido lo más bello de estas experiencias así todos no no se me amontonen no manches pues lo más bello fue yo creo que pues es que todo para mí el viajar es increíble o sea punto este no viajar para mí se me va a ser una de las mejores cosas que puedes hacer y si lo puedes hacer con tu familia pues qué mejor o sea sí sí es difícil sí es complicado pero creo que se conocen de una manera distinta a como puedes llegar a conocer a tu familia pues en casa y en tu rutina y todo eso entonces viajar en familia fuera lo más bonito entonces la verdad es que el poder estar yo con mi familia visitando y conociendo lugares este pues a los que nunca he ido y y aprendiendo cosas nuevas de ellos también creo que es como el regalo más padre que me llevo de estas de estas temporadas sí coincido lo mismo de acuerdo y también gracias familia gracias Eugenio esta es una serie que ya hemos visto ya hasta la cuarta temporada y es un proyecto que que se esperaban que iba iba a poder tener tanto tiempo y tanto apoyo del público no no la verdad es que la primera vez cuando se planteó esto era como experimento no era un experimento y yo le tenía pavor yo dije estoy seguro no sabes a poquito antes de que saliera dije a ver si no es el fin de mi carrera porque me imaginaba la gente diciendo y a mí que me importan tus viajes y a mí que me importa dónde se van este presumidos qué sé yo o sea pensé que la gente lo iba a tomar incluso hasta mal sabes como que a nosotros que nos importa dónde se van de viaje o por qué nos vienen a presumir sus viajes qué sé yo no al revés la verdad es que la gente le ha encantado porque sienten que nos conocen más como seres humanos como personas y a y mientras se divierten y nos conocen también conocen otras partes del mundo entonces creo que creo que esa fórmula le ha gustado mucho a la gente parece que ustedes de verdad se dejan a conocerse más y José para ti y cualquier otra persona que quiera responder es difícil a veces ser tan vulnerable digamos en frente de las cámaras pues no sé si difícil bueno al principio sí me costó trabajo ¿no? el abrirte tanto y que te conozca la gente pues tal cual eres aunque bueno a mí me benefició mucho que la gente me conociera como soy este creo que tenían otra imagen de mí sí y y al mismo tiempo pasa me pasa muchísimo en las calles que por por de viaje con los dervés se sienten como muy cercanos como si fueran de la familia entonces te hablan con una confianza impresionante y y es porque por eso porque se sienten como que viajan con nosotros o sea yo hace poquito fui a un restaurante y llego un mesero y me da una palmada en la espalda y me dice crudito ¿verdad? y se fue y se fue y yo así de llora este brujo ahora en esta temporada van a con la meta de conocer a Santa especialmente para Aitana ¿qué tal el frío? cuéntenme un poquito de la cuarta temporada muy muy frío las temperaturas eran bajísimas estamos hablando de no sé en grados centígrados eran menos 20 en Fahrenheit son como 5 grados este o menos 0 grados incluso durísimo no sabes el frío que hacía pero por otro lado compensaba que eran días muy soleados o sea nos tocaron días como muy soleados pero con muchísimo frío y la magia de la Navidad la verdad es que los escenarios las vistas tan tan hermosas compensaban todo y es difícil digamos ustedes son están bien ocupados con sus carreras es difícil tratar de poner sus vacaciones con una producción o también igual se toman otras vacaciones después no ojalá para mí mis vacaciones creo que sí son estas sí sí es como mitad trabajo y mitad vacación y la verdad es que al principio yo sí lo padecía un poquito más pero este último viaje para mí ha sido el mejor viaje de mi vida no solamente el mejor viaje de viaje con los derbez sino el mejor viaje de mi vida que en ningún momento sentí que estábamos trabajando al revés para mí fue una vacación de principio a fin todo era nuevo todo era especial todo era mágico sin duda fue un viaje un viaje único y Valid nada nada espectacular este año nada no nos vas a dar un susto esta temporada pues fíjate que estuve a punto pero no hicimos cosas extremas hicimos actividades muy muy divertidas y la verdad es que estoy muy orgulloso de mi familia porque también le entraron a todo a todas las competencias este estuvo muy divertido con todos pero no todos a salvo enteritos nada roto este y agregando lo que decía Ale yo creo también que los demás lugares que escogimos por más que nos encantaran eran lugares complicados y creo que la planeación que tuvimos de repente estuvo dificilita pero este en específico creo que estuvimos cómodos divertidos lo que veíamos era increíble y eso hizo que si se sintiera un poquito más como pues como relajado vacación disfrutable y creo que eso se este lo va a ver la gente cuando vea la serie nos va a ver muy sueltos muy en nuestro elemento muchas gracias ya yo creo que con eso poniendo la navidad y ahora la familia juntos va a ser por una otra temporada más bella una pregunta y dado que yo sé que ya me rápido y un viaje maybe a Romania una algo de terror para el año que viene ándale no está mal Eira una idea o Transilvania Transilvania no está mal eh una idea no lo habíamos pensado esa buena idea una Halloween una temporada de Halloween algo así no me mandaron una postal la idea muchas gracias por su tiempo es un placer hablar con ustedes como siempre buena suerte en sus próximos viajes y felicidades por la temporada a ti muchísimas gracias a mi y a Manny muchas gracias pásala bonito cuídense gracias